Que rica historia de amor, hay peligro corazón Y yo saliendo de tu casa, hijo de veras en cuenta Aunque de mi alma sospecha Y yo como un animal sin poderme controlar Apaga tu celular, no quiero que se te ocurra saber dónde estás Con una copa de vino te arreglas más poquito y empiezas a bailar A bailar, ser el sol, nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te busca y el que te sabe amar Al que miras con ojitos, con milones y se va Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi grande divina Y no llores, no más acuérdate Apaga tu celular, no quiero que se te ocurra saber dónde estás Con una copa de vino te arreglas más poquito y empiezas a bailar A bailar, a bailar, ser el sol, nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te arreglas más poquito y empiezas a bailar Al que miras con ojitos, con milones y se va Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi grande divina Es que tus padres seducieron, te hicieron con mucho amor Lo que lamento es que llegué tarde a tu vida Besar tu corazón, amémonos en silencio Porque viene nuestro amor, esto es un amor prohibido Que nadie va a entender Besarme, con pasión, como si fuera nuestra última vez Solamente aplaude la gente contenta Y solamente aplaude la gente feliz